La cirugía en la edad media era muy básica y rudimentaria. Los cirujanos tenían muy pocos conocimientos sobre anatomía humana, anestesia o métodos antisépticos para mantener las heridas e incisiones fuera de infecciones. En el año 1403, el príncipe Enrique, heredero del trono inglés, se puso al frente de 4000 soldados contra una rebelión que se conocería como la batalla de Chiswery. Solamente tenía 16 años y en 24 horas su rostro no sería el mismo nunca más. A medida que el ejército real avanzaba, los arqueros situados en la cima de la colina enviaron una lluvia de flechas colina abajo. Los caballeros en esa época solían llevar una armadura completa. Al ascender en la colina, la respiración se hacía cada vez más difícil, por lo que el ejército lo primero que quiere hacer es liberarse de su carga. Esta acción los hace vulnerables a las flechas porque miran hacia arriba. Esto fue lo que justamente le ocurrió a Enrique V. El príncipe Enrique fue alcanzado por la flecha a la cual le atravesó la mejilla izquierda, debajo del ojo y justo al costado de la nariz. Milagrosamente sobrevivió y a pesar de la tortugosa herida se negó a abandonar el campo de batalla y continuó luchando durante tres horas más, hasta que se vio obligado a regresar al castillo de Kenilworth, donde se iniciaría el intento para salvar su vida. Sus ayudantes intentaron sacar la flecha con cuidado, pero entonces se produjo un desastre. La flecha se parte dejándolo con un punzón de 15 centímetros metido en el cráneo. En este punto los consejeros del príncipe llamaron al herrero y cirujano John Bradmore, que había sido encarcelado bajo sospecha de utilizar sus habilidades para trabajar metales para la falsificación de monedas. En aquellos días ser cirujano no tenía el mismo valor social que hoy. La cirugía era más un oficio que una profesión, por lo que los cirujanos a menudo practicaban varios oficios diferentes y Bradmore fue liberado para ayudarlo. El hecho de que el príncipe no hubiera muerto de inmediato fue sorprendente. La base del cráneo es rica en vasos sanguíneos importantes que irrigan el cerebro y nervios craniales importantes que gobiernan las funciones corporales básicas. En los primeros exámenes de Bradmore al príncipe Enrique implicó investigar la herida para descubrir su profundidad. Utilizó la cavidad de las ramas de la valla del sauco como sonda, envuelta en lino y empapada en miel de roseta, un antiséptico natural. Bradmore continuó agrandando la herida con una serie de sondas de mayor diámetro. Las heridas de entrada a menudo se cierran muy herméticamente después de que pase el proyectil. Bradmore necesitaba espacio para trabajar. Mientras se llevaba a cabo este lento proceso de expansión, Bradmore diseñó un mango especial, un instrumento para usar en la extracción. Decidió forjar un nuevo instrumento quirúrgico, usando tan solo un martillo y varias hojas de metal fundido. Bradmore diseñó un extractor que serviría luego para introducirla en la herida de Enrique V, llegando hasta la punta hueca de la flecha y ensanchándose al final para así tomar con firmeza la punta y lograr sacarla. En contra de las posibilidades, Bradmore logró extraer con éxito el objeto. Llenando entonces la herida con vino blanco, aplicó un cataplasma de pan, harina, cebada, miel y trementina, evitando así una posible infección mortal de tétanos. Por sus esfuerzos, Bradmore recibió una buena pensión para el resto de su vida. Sin ninguna duda, John Bradmore salvó la vida del futuro rey ese día, dejando al joven príncipe Enrique lleno de cicatrices pero vivo, listo para ascender al trono en 1413. Pero de nada de esto habría sucedido sin el destino de un príncipe y las creativas habilidades de un humilde cirujano.